Hoy tengo ganas de cantarle a mi país Suelo bendito donde un día yo nací Las emociones que brotan de mi alma Porque la patria es lo primero para mí Hoy tengo ganas de cantarle a mi país Decirle a versos que salen dentro de mí Que yo me siento orgullosa de mi pueblo Por eso ahora no me canso en repetir Es mi país, grande, grande, grande Con sus costas azules a lo largo de sus mares Es mi país, grande y majestuoso De frías serranías y paisajes primorosos Ahí está la selva de belleza incontrastable Con su riqueza de recurso inagotable Por eso ahora canto yo a la gente de mi país A todos sus rincones que aún no se conocen Por eso quiero expresar con emoción y gratitud Esta es la tierra de mis amores Donde soy feliz Por eso ahora canto yo a la gente de mi país A todos sus rincones que aún no se conocen Por eso quiero expresar con emoción y gratitud Esta es la tierra de mis amores Esta es la tierra de mis amores Donde soy feliz Esta es la tierra de mis amores Con su rincones que aún no se conocen